Esta es la versión de Teresa Rivera, esta es la versión oficial del gobierno. Todo es culpa de Putin, nosotros no tenemos nada que hacer, es una cuestión del mercado internacional, nos lo podrían haber dicho antes de votar, ¿verdad? Nosotros no vamos a conseguir hacer nada porque todo depende de factores externos. Bueno, pues ya está. Así ya sabemos que tenemos a alguien que él mismo se ha declarado como inútil, no lo digo como una cuestión despectiva, sino como puro calificativo de su capacidad operativa. Usted es inútil, lo ha dicho usted mismo, váyase y ya buscamos otro. Pero ahora vamos a ir a la realidad. Esto, que parece una especie de jeroglífico de mucho cuidado, se lo traduzco de una forma muy rápida. Aquí abajo aparecen unos indicadorcitos donde aparece el precio EBP3 en clave, que es el precio al que nosotros compramos todavía lo que compramos a Argelia. Y luego aparecen otro tipo de precios, 87, 90, la media más o menos 88, 89 de lo que estamos comprando. Antes, Argelia nos nutría de aproximadamente el 50% de todo lo que consumíamos. Gracias a un desastre llamado Sánchez, que se ha dedicado a liar la parda literalmente en toda esa zona, Magreb, Argelia, Marruecos, etcétera, que ha conseguido que rompamos los tratados de amistad con Argelia. ¿Por qué? Porque regaló el Sáhara a Marruecos. Al regalar el Sáhara a Marruecos, que era lo último que quería Argelia, Argelia se enfadó y dijo, se ha acabado nuestra relación preferente. Como se ha acabado nuestra relación preferente, este precio chiquitito que ven aquí, que, por cierto, estos datos los ha dado Europa. Si los buscan en West del Ministerio, no los van a encontrar. Si los buscan aquí, hechos por transparencia en el gobierno de España, no los van a encontrar. Esto está sacado de los informes de la Comisión Europea. Ergo, le hemos remitido nosotros la información a Bruselas, pero este gobierno se la oculta a la población en España, a la población y a la prensa. ¿Vale? Bien, lo digo por una cuestión de transparencia. Todo el que hemos perdido, que hemos perdido aproximadamente 25 o 26 puntos del total de poderlo comprar a 41 euros, lo estamos teniendo que sustituir con gas a 90 euros, a 87 euros. Es decir, hemos más que duplicado el precio por la gracia de un desastre llamado Pedro Sánchez. Porque tenía que tocar las narices en una cosa que ni comprendía ni entendía si es que de veras ha tomado él la decisión libremente. Porque yo sigo con esta historia de qué casualidad Begoña Gómez empieza a cerrar acuerdos con Marruecos, qué casualidad en medio le hace un espionaje al móvil del presidente, qué casualidad que todas las posibles sospechas apuntan a Marruecos, qué casualidad que justo en ese momento le regalamos el Sáhara y este precio preferente se acaba y fuera. Qué casualidad, ¿verdad? Pero bueno, la cuestión es que fruto de sus gracias hemos pasado de 41 euros a 90, a 87, a 88, nos lo han duplicado. Y ahora vamos con la perspectiva porque le verían ustedes a Pedro Sánchez y lo van a ver en los nuevos gráficos, le venían el otro día en el Senado dando elecciones y diciendo que todo estaba de maravilla, que de qué nos quejábamos. Si es que esto era Putin, Putin, Putin y el resto estaba todo controlado. Vale. Mientras él decía eso, que es que también ole y de verdad, enhorabuena para su servicio de contacto con Bruselas, es que simultáneamente a que estaba dando el discurso estaba apareciendo el último informe de resumen del último trimestre emitido por la Comisión Europea, por Bruselas. Yo no sé si se había enterado. Posiblemente no. Posiblemente no le interesa. Posiblemente ni lo entiende. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es Pedro Sánchez. Estaba sacando este gráfico. Este gráfico era el precio real que pone aquí de la luz. Sí, era de la luz este, no era del gas. Este era de la luz, efectivamente. En el momento, bueno, y para los hogares, en el mismo momento en el que él estaba diciendo que no había ningún problema en la factura eléctrica. Vale. Verán los colores. Las zonas más oscuras corresponden a las zonas más caras. A medida que se va haciendo más clarito el color, se pasaba a las zonas en las cuales es más barata la luz. Vale. Pues según hablaba él y decía que no teníamos ningún problema y que estábamos entre los países más controlados, Bruselas hacía público este gráfico. Miren ustedes en qué gama de colores está España. Esto, repito, era para los hogares. ¿Pero era solo para los hogares? No. Bruselas también emitía el del componente para industria. ¿A qué precio está teniendo que pagar la factura eléctrica la industria? Si la industria lo paga muy caro, tiene que empezar a parar producción. O su producción no es competitiva. ¿Y eso qué significa? Pérdida de empleo. Paro. Se lo traduzco. Y pérdida salarial. De nuevo lo mismo. A colores más oscuros, los países más caros. ¿Y dónde está España entre los países más caros? ¿Qué decía Pedro Sánchez? Ya sé que esto no es noticia. Mentía. ¿Y qué decía? Que estábamos de maravilla. Y esto era lo que iba revelando, lo que iba desvelando, simultáneamente la Comisión Europea. Pero no se le caerá la cara de vergüenza. Ya se lo aseguro. Le da lo mismo. Él da unos datos, son todo mentira. Bruselas da otros, no da ninguna explicación. Él nos vende un supuesto pipeline de conexión. Ese pipeline saldrá cuando se haya acabado la crisis energética. Ni siquiera tenemos capacidad de producción en estos momentos de hidrógeno. Le da olímpicamente lo mismo. La cuestión es que le torean, o mejor dicho, nos torean. Porque esto lo pagamos todos nosotros. De verdad que es de vergüenza lo que está ocurriendo, Mario.